Cuando inviertas, haz como yo, invierte con Next TV. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. En este caso vamos a poner el foco en una de las compañías del sector pharma y biotecnológico que no lo ha estado haciendo muy bien en cuanto a su desarrollo bursátil todos estos meses. Mientras compañías como PharmaMar y sobre todo el sector de biotecnología desarrollador de vacunas han tenido una evolución bursátil muy buena que de hecho con las noticias de vacunas recientemente han sufrido un fuerte impulso positivo en el caso de los hemoderivados que siguen siendo igualmente necesarios y sobre todo para todos aquellos que actualmente están ingresados ya no solo por coronavirus sino por cualquier otro tipo de patología pues los productos que desarrolla Grifols son extremadamente esenciales. Aún así a nivel bursátil la compañía parece ser que no ha tenido el atractivo que se esperaba de su sector por parte de los inversores pero que bueno recientemente está conformando una figura una evolución triangular de máximos decrecientes y mínimos crecientes que le dan ahora mismo en la jornada de hoy sobre todo en la apertura porque hemos empezado en la jornada de hoy con fuertes subidas con carácter general en el IBEX 35 en el caso de Grifols estamos viendo pues que está en un nivel de soporte que podría permitirnos hacer una operación inicialmente de corto plazo dado que la estructura triangular de máximos decrecientes y mínimos crecientes sigue predominando en la estructura de la cotizada. De hecho la última caída hace una semana viene precedida de la noticia de su expansión geográfica en Egipto. Básicamente los inversores han penalizado a la compañía por el desembolso de unos 120 millones de euros aproximadamente para incrementar su negocio en la zona de Arabia Saudí y sobre todo de Egipto y bueno pues en este sentido ese desembolso parece ser que no le ha gustado inicialmente a los inversores. Es cierto que ese tipo de operaciones salvo que estén muy bien atadas pues suele perjudicar inicialmente a las cotizadas con este tipo de movimientos corporativos pero siempre y cuando luego haya una proyección de facturación lógicamente y de ingresos y de un negocio que sea lógicamente rentable pues puede ser muy beneficioso para la compañía. Vamos a poner el gráfico en pantalla completa para que lo podáis ver un poquito mejor y veamos el detalle de la estructura triangular que tiene ahora mismo Grifols por delante. Desde la caída que vimos inicialmente en febrero hasta los mínimos de marzo donde tuvo un drawdown de solo un 32% sabiendo que más o menos el mercado de media ha caído entre un 60 y un 70% al menos en el IBEX 35 tuvimos un fuerte impulso inicial sobre todo por el número de ingresados por coronavirus y que bueno pues se requerían de los hemoderivados que fabrica Grifols. Después de entonces cuando hemos visto que realmente el mercado se apoyaba más en el desarrollo de vacunas expresamente en compañías que estuvieran en ese punto de desarrollo empresarial para intentar encontrar una vacuna frente al coronavirus Grifols dejó de tener interés. Y desde esos máximos casi que alcanzaban la recuperación total en el pasado día 22 de abril Grifols no ha recuperado ninguna de las cotizaciones anteriores. Desde entonces incluso llegó el pasado mes de septiembre a cotizar en nuevos mínimos post-pandémicos y empezará a desdibujar una estructura triangular de mínimos crecientes y máximos decrecientes. Actualmente ya no sólo esta estructura de soporte alcista apoya la cotización al alza durante las próximas jornadas sino que además de todo el retroceso de la caída completa desde los máximos podríamos deciros de los niveles de febrero hasta los mínimos del pasado mes de septiembre la estructura de cotización actual coincide con nivel de soporte clave en el 23,6 de Fibonacci del retroceso en torno a los 23,88 euros por acción. Esto en principio y aunque sigue predominando la tendencia bajista sobre el valor con esa media de 200 sesiones que impide que la cotización recupere nivel aunque sí la vimos por apenas unos pocos días a mediados del mes de octubre lo que podríamos ver ya no sólo por RSI con esa misma estructura triangular sino sobre todo por esto cástico que está cotizando en niveles por debajo de 20 y que en principio hoy podríamos ver ese cruce de la media con la señal de finalización del movimiento bajista e inicio de un nuevo movimiento alcista sería una gran oportunidad para una operativa en corto en el IBEX 35 en una de las compañías del sector biotecnológico que actualmente forman parte del índice. Aunque sería una entrada a mercado ahora mismo a esos 24,25 euros por acción si tomamos de referencia el soporte de los 23,88 aproximadamente con un primer objetivo de resistencia en el 38,2 de Fibonacci en los 25,58 estamos hablando de un potencial de revalorización de prácticamente un 7%. Adicionalmente podríamos exigirle un poquito más siempre y cuando buscara niveles de resistencia coincidente con la línea descendente de máximos decrecientes. Ahora mismo esa inversión en Egipto lo que busca es reforzarse en Oriente Medio y África tras consolidar su presencia en Estados Unidos y Europa con la apuesta china. Además de ser un nuevo e importante paso en la estrategia de la compañía cumple con el propósito inicialmente planteado en su memoria de continuar apoyando a los países para que puedan lograr la autosuficiencia de medicamentos plasmáticos. Eso es lo que ha comentado literalmente uno de los consejeros delegados de la empresa y espera que contribuya al desarrollo del sistema sanitario en Egipto. La inversión que arrancará inicialmente con un desembolso de 17 millones de euros mientras se construyan las plantas, Grifol se compromete a procesar el plasma obtenido directamente en el país, en Egipto en este caso, en productos derivados para el mercado local. Entonces es un buen modelo de negocio salvo que esa inversión inicial lógicamente penaliza a las arcas de la compañía que tendrá que proyectar cuál va a ser la rentabilidad o el retorno de esa inversión para los próximos trimestres o los próximos años coincidente además con una estructura técnica del gráfico en el precio interesante para entrar en el corto plazo. Un saludo, muy buenas y hasta la próxima. Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV.